Hola, bienvenidos a todas las tardes con ustedes nuestra conductora, Maju Lózaro y compañía. Hola, muy buenas tardes, bienvenido, estamos en vivo a Canal 9. Hoy tengo compañeros de baile, así que, señor director. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué equipo! ¡Vamos! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Gracias, Ampi! ¡Gracias, Joaco! Tengo compañeros de baile, son como... Tienen que dar clases, ¿eh? A ellos les salió maravilloso, ¿verdad? ¿A vos para seguirles el ritmo? ¡Volviste a hacerlo pésimo! Bueno, pero te sale mucho mejor. Nadie se dio cuenta, son los majulines, son los majulines, porque nosotros ya tendremos más, ya vendrá sol, ya tendremos más. Bueno, urgente. ¡Escándalo! Escándalo, se levantó la feria judicial y ya, ya tenemos una citación, Mecha. La feria judicial está terminando en las próximas horas, así lo muestro rápido. Primer expediente tras la feria judicial. Va a ser el primer expediente con un escándalo entre una famosa, un poderoso y una poderosa. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Famoso! ¡Famosa! ¡Poderoso! ¡Poderoso y poderosa! Yo no tengo ningún lío de la justicia, no sé por qué me están dejando. Ojo, que los poderosos son famosos también. Ahora, ya Mechita, todavía no se levantó la feria y ya estamos. El primer escándalo de tribunales. Primero, primero, lo muestro para que no se den cuenta. No la vi nunca tan contentamente ya. Esta chocha vino satinmanqueando. Satinmanqueando. Bueno, después vamos a ampliar ese gran tema, una bomba. Vamos a ir con el señor Ligo Picoraro. ¡Otro escándalo! ¡Ay, no! ¡Tenemos por la vida del señor Juan D'Artes! ¡Placa al aire! Vamos a ver, vamos a leer y a comprender esta situación. Escándalo. Fernando Burlando, dos puntos, textual. Está desganado de vivir su vida. Hoy es una crisis. Toda esta situación de exilio lo ha desequilibrado. Habla literal del señor Juan D'Artes, que se volvió a su país tras la denuncia de violación por parte de Telma Fardín. Placa dos, al aire. Dice, según Fernando Burlando, le dije, ¿querés que te defienda? Entonces, empezá a defenderte vos y no bajes los brazos. Con esto, Burlando, entiendo yo, le dice a D'Artes, abrí la boca. Enfrentá a la prensa, es lo que yo entiendo más. Claro, claro. Sí, sí, o por lo menos da pelea. Es que tiene que dar batalla. Cuando vos tenés el culo limpio, lo mostrás. Más bien. Bueno, lo mostrás y decís, señores, acá estoy yo, me pongo a disposición de la justicia. Y lo que hizo D'Artes, discúlpenme a mí entender, es huir como rata por tirante. A ver, tenemos a Fernando Burlando en línea, el abogado actual de Juan D'Artes. Ah, estamos en móvil, perdón, perdón. Estamos en un móvil. Hola, Fer, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Ahora te vimos. En móvil y en línea estamos. Yo estoy muy en línea. Ya estamos, ya estamos. Fer, gracias, gracias obviamente por atendernos. Fer, a qué te... Digo, vos ayer... Un placer. Mientras hablábamos, hiciste como comentario que no... que no quisimos indagar. Digo, vos realmente, ¿te preocupa la salud o el estado de ánimo de D'Artes? ¿Te tiene preocupado? Sí, sí. ¿Pero por qué? Sí, sí, obvio. Sí, no, lo veo bien. No lo veo, no, no lo escucho bien. Pero, pero... Porque, Maju, esto es muy fuerte. O sea, nadie imagina lo que es el peso de la detractación pública, el peso del cuestionamiento permanente, el peso del exilio. Y irse de... Y vos imagínate, un día para el otro tenés que dejar tus afectos, tus cosas, tu situación profesional, y de repente irte de un país, un país que no te, ojo, que no te expulsa, no te echa, sino que lo tenés que hacer por una cuestión lógica de prevención. Para no provocar, y para incluso no sufrir ningún tipo de situación. La exposición mediática hizo que él se vaya, Juan. No sé, la condena social. No podría haber salido a la calle nuevamente, Juan D'Artes, si no se iba, ¿o no? Y además fue una sugerencia de tu parte, entiendo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no es fácil sortear este tipo de situaciones. Hay gente normal y no normal en todos lados. Podía sufrir cualquier tipo de situación disvaliosa y disgustosa para su vida, para su integridad. Y no solamente él, su familia también. Su familia también. O sea, me parece que no le estamos dando la entidad y el valor que genera el peso de la opinión pública. La opinión pública es algo tremendo. Se condena. Sobre todo teniendo en cuenta un colectivo que lo condenó desde el primer momento sin derecho a posibilidad de defensa. Entonces eso es mucho, es mucho peso para un ser. Es mucho, tiene que tener una espalda muy ancha para poder aguantar y tolerar ese tipo de situaciones. Sobre todo cuando uno no está preparado para eso. ¿Está yendo ahí en Brasil? ¿Va alguna psicóloga o psiquiatra o estuvo en tratamiento acá en Buenos Aires? ¿Quién es? Mirá, él estuvo acá con los profesionales que trabajan en el estudio, que son excelentes. Todos me hicieron referencia de que Juan no podía seguir sin algún tipo de apoyo. En Brasil está en una situación, yo no quiero decir precaria, pero está en una situación muy básica, donde tal vez acceder a un profesional es algo que hoy por hoy no es lo más importante. Ahora, Fernando, vos le... Si bien yo entiendo que debería ser lo más importante, ¿no? Sí, claro. Fernando, vos le decías que no bajara los brazos. Digo, vos tenés miedo de que haga alguna locura. Digo, tan al extremo lo sentís. Mirá, ayer, antes de ayer, perdón, o ayer fue ayer, me dice en un llamado que casi diariamente nos hacemos, me dice, mirá, Fernando, quiero dejar todo, quiero desaparecer, quiero... Digo, mirá, Juan, está todo bien, pero yo me puse, estoy remolcando un acoplado que es bastante interesante. Estás dando la cara por él sin ir más lejos, Fernando. Y en principio, bueno, y aparte con lo que todo eso significa, ¿entendés? Porque yo también sé que a mí me critican innecesariamente, podríamos decir, sé que me cuestionan, sé que han cuestionado hasta incluso mi trabajo, mi situación familiar, se han cuestionado, se han puesto, digamos, en tela de juicio cosas que tal vez a una persona común no le interesan que se pongan. Que se pongan en boca de la sociedad. Y sin embargo, lo que le dije, mirá, yo me hago cargo de esto, vos hacete cargo de lo tuyo. O sea, no me dejes a mí solo tirando de este carro, porque es muy injusto. Es muy injusto. Vos hablás de la opinión pública y de la presión... Y me parece que lo entendió. Sí, vos hablás de la opinión pública y de la presión que esto ejerce sobre D'Artes. Y también sabés que cuando contás este tipo de cuestiones de cómo está D'Artes o lo deprimido que podría estar, también influye sobre la opinión pública. Y yo quiero que recordemos, que vos lo sabés perfectamente, que incluso con la opinión pública, y ya con denuncias preexistentes, D'Artes protagonizó una ficción en Canal 13. Ya existía la primera denuncia de Calu Rivero y él protagonizó una ficción. Así que la opinión pública no lo ha perjudicado tanto en su momento a D'Artes. Déjame contarte algo. Sí. Calu Rivero no denunció absolutamente nada. Porque no hay una figura penal que le permita denunciar a Calu. Es una mentira. Esto lo sabemos. Que la incomodidad, pero la incomodidad no se denuncia. Si vos te sentís incómodo en un lugar, te levantás y te vas. Yo, por ejemplo, si me siento incómodo en este momento con este móvil, me levanto y me voy. Obviamente pediré, o sea, pido las disculpas del caso, sobre todo a la audiencia, a quien en definitiva esté manejando este programa, la producción, me levanto y me voy. Es sencillo. Calu Rivero no denunció absolutamente nada vinculado a una situación delictiva o vinculada al abuso. Incluso ella misma aclaró que Juan D'Artes no la había acosado, no había vivido una situación de esas características. Fernando, pero cuando hablamos de esta depresión en la que está Juan D'Artes, no es lucha también. Sí, pero ya lo sabemos. Si no, todo es lo mismo y no es todo lo mismo. Está bien, lo que yo digo es esto de la depresión de Juan. No, pero bueno, entonces digámoslo. No, es que yo no estoy de acuerdo con vos y no voy a entrar en esa discusión tampoco. Me parece que no es la mujer que se siente incómoda la que se tiene que ir de un trabajo. Es el hombre que no tiene que incomodar a la mujer. Pero entrar en esa discusión va más allá de lo que estás contando vos hoy, que habla sobre cómo está... En ese caso, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables en ese caso? ¿D'Artes o el productor o el director? No sé, qué sé yo. Empezamos a debatir de acá a la eternidad. Está claro lo que decís, Fer. Hay una pregunta fundamental porque después de tus declaraciones, en las últimas horas, con esa placa que nosotros leíamos a modo de presentación, la pregunta es, ¿corre riesgo la vida de Juan D'Artes? ¿Juan D'Artes se puede quitar la vida por esta cuestión pública con la que fue señalado por una actriz diciendo que él la había violado? ¿Vos tenés miedo que Juan D'Artes se suicide? Yo no sé hasta dónde puede llegar la angustia de Juan. Sé que hoy por hoy lo contiene su grupo familiar, es muy importante. Pero el dolor que provoca, sobre todo en un hombre vinculado a los medios y vinculado permanentemente a la opinión, opinión pública o la opinión de los demás, esto cobra una relevancia que ignoro hasta dónde puede llegar. Yo creo que no, yo creo que no puede tomar una decisión así. Pero, si vos me decís, está sin equilibrio, sí. ¿Y qué tipo puede estar equilibrado cuando lo denunciaron y violado? Sí, está devastado. Bueno, cuando la mujer es un violador. ¿Está angustiado? Sí. ¿Está angustiado? Sí, está tremendamente angustiado. Bueno, la foto en la que lo vemos está en la playa en Brasil, Fernando. La foto lo vemos en la playa en Brasil, no internado en una clínica neuropsidiátrica. Bueno, las fotos que han circulado en bares. Nunca estuvo en la playa. Es mentira. Vos me estás contando una depresión. Es mentira, no, está en la playa, está en San Pablo, está en otro lugar. Fernando, en un hotel, en una situación de vacaciones, me lo estás contando como en un cuadro de depresión que más o menos necesita una internación por su severidad. Y la verdad es que las fotos en las que lo vemos, que es lo que él ha permitido mostrar, porque tampoco quiere dar una nota y contar lo que está viviendo. Tampoco habla de un cuadro de esa severidad. No está en condiciones de hablar. Yo ya se lo he dicho y reiterado en infinidad de oportunidades. O sea, a mí, vos me preguntás, ¿te gustó lo que hizo con Mauro Viale? No, mirá, fue brillante lo de Mauro. Claro, claro. A él no le sumó ni le restó. Es más, arriesgó. Ahora, Fernando... No, no me gusta. O sea, creo que hoy tenemos que ser prudentes, esperar qué es lo que decide la justicia. O sea, ya las cartas están echadas. Tengamos un poquito nomás de paciencia para ver qué es lo que define la justicia. Después podemos charlar. Sin duda. Yo sí lo que necesito aclarar es que Juan no tiene ninguna denuncia en la Argentina. Y de todas esas mujeres profesionales que aparecieron en la televisión y aprovecharon su momento para decir, van a aparecer más denuncias por violación, van a aparecer más denuncias por violación. Yo les quiero aclarar a la audiencia que no apareció ni una sola. ¿Y por qué? Burlando se puede equivocar. Pueden aparecer y burlando se puede opinar, incluso se puede equivocar en su opinión. Pero hasta ahora no ha aparecido nada. Lo que pasa es que... Entonces, me parece que todos aprovechan de esta situación prácticamente agónica de Juan D'Artés para aparecer y todavía aún más lastimarlo. Sí, igual coincido con Tati, entraríamos en un debate. Nadie quiere lastimar a nadie. Acá sí hay una víctima en este momento o hasta que se demuestre lo contrario, Stelma. Y me parece que lo del colectivo, que es a lo que vos te referís, de las actrices... No, Maju, perdón. Perdón, Maju. No, no, no me refería al colectivo. El colectivo es muy noble para mí. Sus ideas son... Porque es súper respetable. Las que deben flotar y deben exhibirse. Lo del colectivo, no. Yo te digo, hubo varias personas, algunas profesionales del derecho, por eso a mí tal vez me angustia un poco, que decían, van a aparecer más denuncias, tengo más gente. Y la gente no apareció porque no existía esa gente. Fernando... No existía. Esperábamos, esperábamos un tiempo pronunciar, una semana, dos semanas, tres semanas. Pero me refiero a todo parte de este daño que se le está haciendo. Y yo también contemplo, obviamente no me preguntaron, pero yo también contemplo la situación de Stelma. O sea, yo soy un ser humano también. Y qué opinas de eso. No sé cómo son los procesos. Por eso yo directamente, no solamente, no hablé. Mirá, yo respecto de Stelma y de toda esta situación que se generó, pude haber hablado desde el primer día infinidad de cosas. Y sabés cuál es el tema. Primero, no es mi función. Y segundo, de las propias palabras de Stelma, a mí hay muchas cosas que me hacen muchísimo ruido. Y sin embargo, burlando, ni habló, ni va a hablar. Pero explícanos un poco, porque si no queda la nebulosa y no se entiende. Lo razonen. Pero qué es lo que te hizo ruido, porque ya que estamos... No podés... No voy a grimir una sola palabra que de alguna manera pueda alterar la tranquilidad de Stelma, que ella, esto lo tengo que hacer en la justicia, no lo puedo hacer acá. Fernando, él va a volver de Brasil. Ni la vida, ni los nervios de una nena, que en definitiva, vaya a saber por qué pasó lo que pasó y por qué hizo lo que hizo. No sé. Fernando, él va a volver de Brasil. ¿Cuáles son los motivos? Sí, va a volver de Brasil. Te lo pregunto por qué, porque ahora falta 15 días, tiene que estar en la audiencia en tribunales, con la chica Coe. Sí, tenés razón. Después tiene que estar, eso en el Palacio, después tiene que estar en la audiencia por la denuncia que él hace a Calu Rivero en inmigrantes. Ya se están anunciando marchas. Eso lo estamos reformulando. Mer, estamos haciendo una presentación para ver cómo sorteamos el tema de Calu Rivero. Pero el consejo mío de ayer fue, viejo, acá si vos querés que siga, yo no dejo nada. O sea, tiene que venir sí o sí, si no se cae la causa. Y fundamentalmente, vos me cambiás la actitud. Vos me cambiás la actitud. ¿Y por qué creés que cambió la actitud? Porque acá, derrotado, antes... Porque tengo entendido que allá también sufrió un escrache. El exilio... También tengo entendido que allá sufrió un escrache por el tema de las actrices que se unieron con las de acá. No, 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 pero no, no, realmente fue insensible. No, no, hablemos con... O sea, el escrache, o mejor dicho, la manifestación de una idea que realmente lo alteró fue acá. Allá nada. Ni allá ni en ningún otro lado. Hablemos con propiedad. Acá sí, el colectivo es un colectivo fuerte, es un colectivo que tiene convicciones, que evidentemente están detrás de un proyecto, y evidentemente, respetable o no, para mí sí respetable, es lo que lo ha afectado. Fernando, Fer... Y todo lo que genera, porque esto... Fer, cuando vos decís un cambio de actitud, digo, ¿a vos te gustaría, digo, te gustaría que D'Artes venga a Buenos Aires y enfrente la situación, o preferís que se quede en Brasil? Digo, ¿no sería bueno tomar una postura más fuerte en su país, digamos, o en el país donde él estaba trabajando y donde supuestamente sufre el acoso y todo lo que vos decís? Que dé la cara, ¿no? Digo, ¿no sería más fácil para él? Porque ya estar exiliado es tremendo. Mi misión es cuidarlo. Es cuidarlo. Mi misión es cuidarlo. Es cuidarlo. Sí, quiero también cuidar mi trabajo. ¿Como cliente o como personal lo querés cuidar? Porque ahí está mi trabajo incluido. ¿Como cliente o como personal lo querés cuidar? De las dos. De las dos formas. ¿Cómo está la situación de él con su familia? ¿Cómo está el vínculo con la mujer, Fernando? Están bien, están bien. Están bien, están allá juntos. Cada vez que hablo con Juan, la charla la termino con María. Con María. Y se habló de separación, se habló de crisis. Bueno, está bien. Está bueno que lo aclare, Fer, porque vos sabés perfectamente que se habló de separación, de que la mujer no iba a visitarlo, que le habían soltado la mano, que los pibes fueron con él. Y eso es una contención también, ¿no? Saber que ella está con él en este escenario que vos contás debe ser una contención. Yo, a ver, está bien que las opiniones acá, por ahí, son muy subjetivas. A mí me parece que Juan está tratando de salvar su familia. ¿Me permitís decirte algo igual? ¿Te puedo decir algo? Yo aplaudo la opinión pública, que opine lo que quiera, que piense, que decida y que, en definitiva, también funcione como un tribunal. Lo que decida ese tribunal... Bueno, el tribunal de la opinión pública lo condenó acá. O sea, está buenísimo, está bueno. En un juicio por jurado pierde. Hoy no. ¿Cómo que no perdonan? Los primeros tres días... No, no, no. Yo me manejo con estadísticas. Está bien, bueno, pará. Permitíme que te haga una pregunta. Permitíme, Fer. Permitíme. Una vez que salimos a aclarar la situación y la gente empezó con inteligencia a evaluar realmente la situación de Juan, se volcaron, digamos, la porcentualidad a favor de Juan D'Artes de una manera fatal, brutal. Entonces, dejame que te pregunto, Fer. O sea, la gente no opina lo mismo. Bueno, vos lo ponés. Ya no le venía solamente a Telma, sino que está muy por encima de lo que pasaba inicialmente. Ok, entonces te pregunto, vos lo ponés a Juan D'Artes. Fíjate las estadísticas, han hecho estadísticas todo el mundo. Fer, permítime. Lo ponés a Juan D'Artes hoy, a esta hora, en Corrientes y Callao. ¿Para dónde va la balanza? ¿A favor de Juan o en contra? ¿A favor de Juan? ¿Te digo una cosa? La gente se callao, ¿qué pasa con la gente? ¿O lo escracha o le va a dar un beso y le dice qué bien Juan? Yo creo que la gente, yo creo que la gente que está repartido a un 65 o 35. ¿A favor de quién? Pero pará, esto no tiene nada que ver con el estado de Juan. No, Fer. Esto no tiene nada que ver con el estado de Ánimo. ¿Te lo explico? Sencillamente. Yo creo que una estadística no tiene nada que ver con el estado de Ánimo de una persona. Una persona que se tuvo que ir del país precisamente por un escrache que durante 3 días fue categóricamente en contra de él. A mí me parece lo lógico, es más, aunque hoy la gente opine de manera, en un 100% de su totalidad, que Juan es inocente, Juan va a seguir en este mismo estado porque ya el daño se lo hicieron. Ya el daño y las crueldades y las calamidades que pusieron. Me parece re peligroso cómo estamos cambiando el eje. Sí, convengamos, Fer. En sus actitudes y sus personas, ¿ya lo hicieron? Convengamos, Fer, que él... No, a ver, ya le hiciste el daño, tú como, no sé, es un accidente de tránsito. Chocás a una persona, la quebrás, más vale. A los 3 días va a estar caminando, pero la fractura la tiene. Sí, bueno, convengamos que todo esto pasó, ¿no? Porque D'Arte se robó 3 limones. Claro. Acá hay una acusación tremendamente seria, digamos, porque si él hubiera cometido una boludez, él estaría corriendo en Nordelta hoy. Maju, Maju, ¿te puedo decir algo? Ni a los genocidas, ni al peor hijo de mil puta de la Argentina, le hicieron el escrache que le hicieron a Juan D'Arte. Decime a qué genocida le hicieron el escrache que le hicieron a Juan D'Arte. Bueno, me parece... Esa es otra época, quizás. Esa es otra época. ¿A qué tipo condenado? ¿A qué tipo condenado? ¿A qué tipo? No, ¿qué época? No, genocida. Y sí, Fer, era otra época. Nos remontamos 40 años atrás. No, perdón. El genocida es un hijo de mil puta. Coincidimos todos. 20 días, 20 años, huoy, huoy. No se confundan. Y decime a quién le hicieron ese tipo de escrache. Hubo gente, por ejemplo, que le puso una bomba a un juez. Y decime qué escrache le hicieron a esa gente. Están preguntando por la salud de esos también tremendos delincuentes. Bueno, pero está... Igual lo que está mal, que ellos no se han sufrido el escrache, igual no nos vamos a ir a... Perdón. No nos vamos a meter ahí porque si no estamos... Una cosa... No, bueno, pero perdóname. Ni al peor de los genocidas. Maju, no es menor. No es menor. O sea, vos no estás comparando a D'Artes con Videla, finalmente. No me parece que lo ayude a D'Artes la comparación con Videla. No, me parece que te confundís, pero es un error conceptual el que tenés. O sea, te estoy diciendo que a la peor porquería no la escracharon como la escracharon a Juan y Juan ni siquiera fue a juicio. Y va a viajar a ir al Vicaragua. Juan ni siquiera fue denunciado en la Argentina. Juan ni siquiera fue denunciado, como vos dijiste hace un ratito, por Calu Rivero ni por ninguna otra de las chicas que dicen que él pretendió avanzar sobre ellas. Bueno, Fernando, ¿va a viajar a Nicaragua? Entonces, me parece que es demasiado. Y me parece que ustedes, si tienen sentido común, tenés que agarrar y decir, che, hagamos una evaluación seria. Bueno, lo denunciaron en Nicaragua. Esto es un fenómeno social. A él lo denunciaron en Nicaragua. ¿Va a viajar a Nicaragua? ¿Va a viajar a Nicaragua? ¿Ya que la única denuncia que tienes ahí? Sí, seguro. Pero ¿cuándo? Está derecho en Nicaragua. No, no, pero me refiero. ¿Ahora en febrero o para el invierno? Cuando lo requiera la justicia. Ah, hasta que no lo hiciste. No, cuando lo requiera la justicia. Fernando. Déjame explicarte esto. Hoy la causa está en una situación que se está decidiendo si se archiva o pasa en la instancia de investigación. Si pasa esa instancia de investigación, hoy por hoy, hoy, la decisión de hoy, porque el derecho es así, es un poco como la Argentina, es el día a día. Hoy, la idea sería enviarlo a Nicaragua, obviamente, a presentarse y estar en contacto con la justicia de una manera muy cercana. Sí. ¿Y las posibilidades de volver a la Argentina, vos por ahora a la vez nula? Yo las veo lejanas. Yo no creo que sea... Es más, no solamente por él, sino por una cuestión de provocación. Eso, no lo crees conveniente. No lo crees conveniente por el tema de su estado de ánimo, digamos. No, de su estado de ánimo y por lo que pueda sufrir. A ver, el 12 hay una audiencia. Ya anunciaron que iban a hacer un escrache. Eso no es lógico en una sociedad. Entonces, tampoco es lógico en la vida de una persona. Nosotros tenemos que evitar los desmanes, los escándalos, los problemas. Y me parece que una forma prudente es que no esté en este lugar. Entonces vas a pedir la postergación. No hay ningún tipo de obligación legal. A ver, pero podés hacer dos cosas. Pedir una postergación o levantar la denuncia en ambos casos. ¿Qué vas a hacer? En la de Calu Rivero y en la de la de Chica Coe. ¿Vas a pedir postergación? Vamos a continuar. Hoy el objetivo es continuar. Lo que pasa es que después de lo que pasó, por ejemplo, en el tema de la señorita Calu Rivero, hay una cuestión procesal planteada donde no se sabe si se va a prorrogar o no esa audiencia de posiciones que se hizo en el mes de diciembre. Está claro. Igual vamos a plantear los motivos por los cuales entendemos no pudo estar en ese lugar. Me parece que muchos son de público conocimiento. Es más, ustedes me preguntaban por el estado de salud. Sí, sí. Eso te iba a preguntar. Yo tengo certificado el estado de crisis de aquel día cuando fue atendido por psiquiatras y psicólogos en su casa. Sí, que fue la ambulancia de la casa. ¿Cuál es la realidad? Estaba bien. Es muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil ponerse a la vez del lado de la víctima y del lado del denunciado. Sí, sin duda. Pero si nosotros logramos cortar esa situación, vamos a darnos cuenta que es muy difícil, obviamente, estar de los dos lados. Eso es algo que tiene que ver con la coherencia. Pero lo que pasó, por ejemplo, con la doctora Rosenfeld, que es tu colega, Fer, que de alguna manera, no digo que fue la culpable, pero fue la que nos anticipó que el tipo al que iban a denunciar era Juan D'Artés. Porque además, nos consta, porque fue personal, se comunicó con varias gente del medio para avisar que ella iba al otro día a renunciar a la defensa de Juan D'Artés como patrocinadora. Y dos horas antes, después de hablar con varios periodistas, lo expuso en las redes, en Twitter, por ejemplo. Eso fue un empujón al vacío por parte de ella hacia Juan D'Artés para este escrache público que 24 horas después todos fuimos testigos, tras la denuncia, digo, ¿no? Tal vez inicialmente uno puede interpretar eso. Pero yo ya lo dije varias veces. ¿Para qué no servía a Rosenfeld si ella no estaba con la convicción clara intelectualmente que no defendía una justa causa? ¿Vos creés que defendés una...? ¿Me entienden? Claro, pero si vos como defensor no tenés la convicción de que defendés algo justo, o mejor dicho, no tenés la convicción de defender una postura, olvídate, correte porque no servís para nada. Vos en algún momento dudaste también de si ibas a agarrar perdón. Sí. No, no. Sí, tenés razón. Yo te quería preguntar, digo, esto... A mí me dolió mucho, yo fue... Esto como en forma personal, digo, si yo fuera tu amiga, mi pregunta sería ¿por qué carajo te metiste en esta? No lo entiendo. De verdad, te lo digo, pero con... Los abogados... No. Con la mayor sinceridad del mundo, eh. Digo, sos un tipo que tiene laburo... Ya sé, ya sé, ya sé y me lo decís con amor, seguro. Que estás posicionado. Digo, ¿por qué este quilombo, Fernando? ¿Te parece un desafío? Sabés que a veces los desafíos... A ver, nosotros en el estudio vivimos muchos desafíos de esto. A ver, alguno para que se ubique la gente. Este abogado de los asesinos, nuestro compañero José Luis Cabezas. Sí, pero vos fijate que... O sea, cómo uno puede encarar profesionalmente una tarea donde, por ejemplo, yo con los papás de José Luis tuve contacto hasta muy poco tiempo antes de que nos dejaran, ¿entendés? Así con Beatriz Solávez. Yo defendí, por ejemplo, a Pesquera, a Pesquera, salió absuelto Pesquera y con Beatriz tengo una excelente... Porque nosotros hacemos un trabajo muy profesional, donde no invadimos en las cuestiones personales. Yo lo entiendo a eso. Ni hacemos carne de ese tema, ni aprovechamos esa situación. Y esto es un desafío realmente fuerte para nosotros. Es algo que provoca adrenalina. Y tal vez yo miraría eso y no la no necesidad de tomar un tema. Porque si yo, el día que dude por una cuestión de estas características, de tomar o no un tema, es el día que me voy porque no sirvo para nada. Sí, ya sé, pero... Yo estoy para esto. Eso obviamente ya lo sé, pero digo, en un momento... Me gusta defender posturas, me gusta defender aquello... Aguilor realmente me generó... No te diría placer que sería mala persona. Pero el éxito tiene que ver un poquito con la adrenalina. Sí, sí, ya lo sé. Llevar adelante un proyecto y que se concrete. Por ejemplo, Aguilor, Biliris y así infinidad de cretinos. A mí me gusta, qué sé yo. Sí, pero una cosa... Y vos decís, ¿para qué te metes en esto? Para mí un desafío puede significar venir a conducir todas las tardes con lío y pasarla bien. Ahora, no aceptaría nunca... Eso es tremendo. Yo no lo podía hacer nunca. No sabés. No lo podía hacer nunca. Es un desafío tremendo. No. En algún momento te ofrecieron un programa, pero no nos vayamos de... No, pero lo que voy es, pero yo no aceptaría nunca conducir un programa con D'Artes. Eso para mí es adrenalina pura. Claro, pero lo que voy es que no aceptaría nunca conducir un programa con D'Artes. ¿Te puedo decir algo? La adrenalina y la ética tienen un límite. Esa puede ser... Pero es distinto. Es distinto ser co-conductor que ser uno el profesional que lo asiste técnicamente en pos de una defensa. Sí, pero yo entiendo. Es una cosa totalmente diferente. En este momento, vos sos un tipo inteligente. Igual, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Te voy a decir algo que es muy importante y que lo vengo sosteniendo prácticamente el primer día y que no se lo dije a D'Artes. Pero yo creo que si este tema de D'Artes se aclara como se tiene que aclarar, más allá de la cola de hombres pidiendo disculpas que va a haber en el domicilio de D'Artes, ya sea en Brasil, Nicaragua o Argentina, a muy corto plazo puede llegar a trabajar, como es la Argentina. No vuelve a trabajar acá, D'Artes, Fernando. No vuelve a trabajar acá. ¿Querés que te ponga ejemplos? No, no, entiendo que... A ver, dale, dale. Ustedes investiguen los ejemplos... No, 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 dalos vos. ...donde gente que ha tenido problemas con la justicia... Pero Fer, dalos vos que los tenés más claros. Y si me acabas de decir... Y no, que ha terminado absuelta, eh. Bueno, asesinos condenados hoy trabajan de abogados. No, Fer, pero acabas de decir si queremos ejemplos, sí los queremos. Bueno, también, también. Pero ¿quién sería? Pero es más fácil. ¿Te estás refiriendo al bambino Beira? Es una acta diferente, eh. ¿Te estás refiriendo al bambino Beira, Fer? No, 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 precisamente. Pero mirá, bueno, el bambino. Yo he caminado con el bambino por Buenos Aires, por Alemania, y lo único que escuché que le digan es ídolo. Es otra época, Fer, insisto. Igual tenemos, convengamos que tenemos una sociedad muy rara y tremendamente machista, donde hace un par de años se festejaba un tipo como el bambino que le cagó la vida a un chico. O que le toque el culo a un tipo, a una mujer en un escenario que hoy estaría muy mal visto, o sea, la... Es divina, es divina. A ella la queremos más. Ella es un poquito mejor, él es divino. No, Fer es divino, también. Pero la casa es de burlando, eh. Ay, divina. Escuchame, Carlito, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás en Uruguay? ¿Cómo está tu vida? Divina, gloriosa, a las carcajadas todo el tiempo. Es cierto. Muy bien, por suerte, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Fer, ¿vas a ser partícipe del casamiento? ¿Te invitaron como testigo o algo, Carlito? Gracias, tú mostró más el perro. Se va sumando gente al móvil, eh. La cola de la novia. Yo llevo la cola de la novia. Ah, bueno, fantástico. El Buda ya lo tenemos atrás, que lo vemos en el... Hay un Bud. En el plano. Falta casalle y estamos todos. Bárbaro. Y lo tengo al padre cerca, eh. Traelo. Traelo. Sumalo. Se viene, se prende también en el móvil, eh. Pará, ¿quién es? ¿No está el padre acá? Sí. ¿Quién es el padre, el que lo va a casar? Yo estaba hablando a propósito para escandalizar al padre. El que lo va a casar, sí. Tráemelo, Fernando, quiero hablar con él. Un santo. Mientras llega el jura, le decimos a Carlitos que extrañamos sus monólogos. Verlo en el teatro, en la televisión. Se te extraña, Carlitos, como público, te lo digo. Sí, como te extrañamos. En cualquier momento aparezco de nuevo. Muy bien. Pará, vas a venir a Buenos Aires. No se preocupe. ¿Me voy a contar algo? El otro día en un evento. Pará, le está preguntando más vos. Está preguntando vos. Sí. No, si tenés ganas de venir a Buenos Aires. ¿Por qué no te venís a Buenos Aires y hacés un espectáculo? Aunque sea una vez a la semana. Y puede ser, vamos a ver. Con Gazaya, que Gazaya quedó sin laburo. Sí. Sí. Pero está un poco mala la cosa en Buenos Aires. Sí. Sí, ah. Hay mucho lío, mucho... La gente se odia, se divide. Yo odio a la gente que se odia. Me gusta la gente que quiere. Hablando de odio, ¿cómo estás con Antonio? Carlitos, te pregunto, que en algún momento fueron muy amigos, después se separaron de esa amistad. ¿Ahora están bien? O sea, ¿están unidos? ¿Hay alguna posibilidad de laburo juntos con Antonio, que quedó sin laburo este año? No creo. No creo, no creo, porque Antonio no está muy bien físicamente. ¿Qué le pasa? Mira, no está muy bien. Pero... Tiene algo en... No, no, no. Yo no te puedo decir porque no soy médico, pero no está muy, muy bien, no está. Pero es algo comprometido. Y además tiene tanta plata, hizo tanta plata, con más respeto que soy tu madre, que no precisa trabajar, ya no le dan ganas. Carlitos, pero recién decías de la salud de Antonio. Sí, habla de la salud. Pero ahí anda. ¿Está comprometida su salud o es algo... ¿Qué? La salud de Antonio, ya que tocaste el tema. ¿Está comprometida? Mira, no te sabría decir. Mira, yo creo que cuando yo lo fui a ver, estaba comprometido. Cuando suspendió la obra, estaba comprometido. Y después yo lo llevé a la clínica Fleming y, bueno, creo que está, creo que está más o menos. ¿Pero algo pasajero? Pero, no, es algo... Una enfermedad más... Esas seis letras inmundas. No, 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 no. Esas seis letras espantosas. Perdón, Carlos, nosotros supimos que Gazzaya tuvo cáncer de piel. Lo que vos estás dando a entender es por otro... Pero no es de piel. Por eso, estás diciendo... A ver, ¿estamos entendiendo que vos decís que Antonio está con cáncer? Sí. Ay, mi amor. Pero no de piel. ¿Pero de qué, Carlitos? Tiene en los ovillos y en las rodillas. Ay, mi amor. En las articulaciones. ¿Pero qué tiene que ver con los huesos, Carlitos? Y, más o menos. Ay, qué doloroso. Más o menos. Pero hoy el cáncer es tratable, no curable, pero tratable. Sí. Así que... Y, además, a Antonio ya le ha ido muy bien, ha tenido una vida divina, para lo feo que es. Vos lo tomás con humor, pero la procesión por dentro, Carlitos. Digo, porque es un tema muy delicado. Está lleno de oro. Mi amor. Está lleno de oro y ha trabajado muchísimo. Y, bueno, el otro día se peleó con Suar, porque quería el lugar de la nata en Canal 13. Sí, por eso se quedó sin programa y se quedó sin obra de teatro. Las dos cosas. Y se peleó con su representante, Daniel Fernández, me enteré, en el día de ayer. Y ahora, con esta noticia bomba que vos decís... Ayer me enteré que se peleó con su representante, Daniel Fernández. Y ahora nos centramos por vos, que tiene cáncer, que es otro tipo de cáncer, en los tobillos... Y en las rodillas. En los huesos y demás, que es aparte del de piel. Así que, o sea, es un verano horrible para Gazaya. Sí, horrible. Y, bueno, será el karma que le toca en la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo decís en serio? Tiene que reírse un poco más, disfrutar más. Perdón, ¿pero lo decís en serio, lo del karma? No, lo digo en serio. Antonio es una persona buenísima, pero... ¿Eh? ¿Estás hablando en serio con lo del karma? Tiene que reírse un poco más, divertirse un poco más. Hay que hacerlo amigo de burlando. Carlito, yo sé que... Hay que llevarlo a Uruguay. No le va a gustar nada, Antonio, lo que estás diciendo. No, él venía a Uruguay. Se compró una casa enorme, muy cerca, a tres hectáreas de la mía. Enorme, pero enorme, grosera enorme. El comedor tenía dos mesas de doce personas. El comedor. Dos mesas, todo mármoles y... Y nunca invitó a nadie. La única vez que fue alguien fui yo. Y comí en la cocina parado. Le estás pasando factura. Esta historia continúa mañana. Burlando movilero. Burlando movilero. Burlando movilero, te tenemos un trabajo, Fernando. No, él es... Les hice un buen regalo, ¿no? Sí. Qué regalo, un regalazo. Bueno, yo les mando un beso, Carlito. Te comprometemos a una próxima nota, si te dan ganas. Y a Fernando también. Bueno, eso espero, ¿eh? Dale. Bueno, Fer. Te mando un beso, hijita. Un beso enorme. Un beso enorme. Un placer hablar con vos. Dejame decirte esto nomás. Sí, decí. En un evento, en un evento, le pasaron un teléfono a Carlos. Había mucha gente en ese evento. No sé, agarró el teléfono y yo no te puedo explicar lo que... La explosión de alegría y de felicidad que le tiró a toda la gente fue algo... Sí, maravilloso. Único. Es un placer. Realmente hay que reeditar todo esto. Sí, es un placer. Realmente. Bueno, Fer, gracias por el móvil. Y aparte, dejame decirte que aparte hay gente muy inteligente ahí, es muy complicado hablar con ustedes. Es muy complicado. Sí. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Es el delete, el delete. Lo sabemos. Corten con la lectura, con la educación, corten con todo eso cuando le hacen nota burlando. Sí, lo sabemos. Bueno, Fernando, gracias. Gracias, mandale un beso grande a Barbie, el cura, qué sé yo. Se fue a caminar el padre, pero es cierto, estaba acá. Almorzamos con el padre, es cierto. Almorzamos con el padre. Bueno, Fernando, muchas gracias. Me vino a presionar el padre. Lo bien que hace. Un beso. Muchas gracias, un beso a Carlitos y... Hasta luego. Chao, mi amor. Y un beso grande. Un beso para vos. Un beso enorme. Chao. Un beso enorme para toda la gente del Hotel Enjoy. Bueno, es complejo hacer el móvil y también es complejo no... No opinar de lo que uno siente y no meter sus opiniones personales. El padre móvil puede virar para otro lado, como pasó recién, y nos enteramos de que Antonio Gasaya está con un cáncer más allá de lo que viene. Sí, terrible. Y que se haga cargo de lo que dice. Por una cuestión de tiempo no podemos sacar a Antonio Gasaya, pero acabo de hablar recién con Gasaya acerca de la raíz... No te confirma ni desmiente. No, a raíz de... No, 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 no. Tuve que cortar para salir al aire, pero me dijo que Carlitos Perciabale diga lo que quiera. Fue raro porque en un momento no sabíamos si era como un broma o como en el borde. No, pero Perciabale dijo, tiene que ver con una cuestión de karma, como diciendo, algo habrá hecho para merecer cáncer. Es espantoso. Fue raro. Fue muy fuerte. Muy fuerte. Sería bueno que salga Gasaya para... Es que lo tenía, lo tenía. No sé si tenía un minuto para sacarlo a Gasaya. Sabés, Gasaya no lo quería contar y Perciabale... Sería bueno que lo explicara bien. No sé si tenga un minuto para sacarlo a Gasaya, Diego. Tenemos, es un tema tremendo de salud y la verdad que nos preocupa, Antonio Gasaya es una persona tremendamente querida por este medio y obviamente queremos saber si está bien y nos preocupa, digamos, queremos saber si lo que dijo Perciabale es verdad o a lo mejor Antonio no quiere contarlo, digo, es absolutamente privado y delicado. Ahí sé que producción lo está llamando, pero Antonio, o sea, por la sensación que tuve que Maju creo que tiene grabado una parte del documento de la llamada de recién, Antonio tenía ganas de hablar, ¿no, Maru? Porque estabas vos con el teléfono al lado para ver si podíamos registrar una palabra, justo vinimos al aire, pero me pareció súper interesante que a raíz de los dichos de Carlos Perciabale recién acá en el móvil desde Punta del Este, también de su palabra Antonio Gasaya, que lo que rescaté es que me dijo que Perciabale diga lo que él quiera. Y que sea un mal no entiendo. Bueno, ahora de apagado. Sí. Sí, el tema de los móviles siempre es complejo porque hay muchísimo delay cuando uno está hablando, recién le está llegando la pregunta que nosotros le hacemos y es complejo porque también el invitado se escucha a sí mismo. Pero lo de Carlitos fue muy claro. Es complejo. No, no, sí, sí. Lo de Carlos Perciabale fue muy claro. Estaba haciendo un chiste, el tío le repregunta y dice, no, 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 viene la enfermedad de seis letras. Claro es. Y le pregunta si fue cáncer. Si fue cáncer, si fue cáncer de piel, no, no, es de otra cosa. En el tobillo. Cáncer de tobillo y de rodillas. Y contó inclusive que lo llevó al médico. Sí. Y después dijo, tiene que ver con el karma. Y yo le pregunto, lo del karma, ¿lo estás diciendo en serio? Ahí, ahí donde me entró la duda por qué él se sonrió. No, estaba hablando en serio. Es que inclusive no da para hacer chistes con el tema. No, con un tema tan delicado. También es raro que una persona cuente de una enfermedad de otra, generalmente la persona que cuenta al aire es la que está. ¿Cómo es la relación? Ahí llama, a ver si podemos hablar, perdón, Maju, a ver si podemos hablar con Antonio. Por lo que yo tengo entendido eran compañeros de teatro. Sí. Había. El teléfono. Ah, mamá. No, bueno, ellos tienen una amistad de añares. Ellos estuvieron muchos años juntos. Muchos, muchos años. Después se pelearon muchos años. Después hubo una pelea de... Y después se... Volvieron a trabajar en este canal producido por Antonio Gazaya cuando esto era Azul Televisión en el programa que Gazaya tenía cuando le producía también su programa a Georgina en este canal. Salvo que Gazaya expresamente le haya pedido a Carlos Perciabale que cuente esto públicamente. Es una falta de respeto enorme. Pero cada uno se tiene que hacer cargo también de lo que dice. Y dice, por eso tuvimos la oportunidad, por eso le dimos a Carlitos Perciabale la oportunidad de que... De decir, no, eso es verdad. ...ra o rectifique la información. Y ahora queremos hablar con Gazaya porque hasta hace tres minutos hablé con él. Claro, lo deben estar volviendo loco a Gazaya a raíz de la bomba que Perciabale tiró desde Uruguay recién en este programa diciendo que Gazaya tiene cáncer, que no es cáncer de piel, que es otro cáncer en el tobillo, en la rodilla y que seguramente más allá de haberlo llevado a que lo atiendan, debe ser una cuestión de karma. Que se ríe poco. Que se ríe poco. Que es una casa gigante, que no invito nunca a nadie. Pero ahí a mí me queda la duda, digo, Perciabale es un tipo con un sentido del humor tremendo y Gazaya también, y ahí a mí me queda la duda de lo del karma y de lo que se ríe poco si lo decía como en broma, digo. Esto va a repercutir obviamente en todas partes. No, no, no digo, no digo, no da en absoluto para hacer broma, pero digo, cuando uno tiene tanta confianza con otra persona, uno a veces se dice barbaridades con humor negro, digamos tratando desde... Que le varía. No, pero acá está hablando de enfermedad. No, no, no le quito la gravedad, digo. Y que más allá de lo que él pueda reírse con Gazaya es una enfermedad que tiene mucha gente que en el momento puede sentirse tocada por esto, ¿viste? Y quiso suavizar la situación y lo hundió más. Se ríe poco. Yo lo que no comprendo es por qué Perciabale se despacha con semejante noticia, reiteramos, salvo que esté autorizado por el propio Gazaya a contar una situación de salud tan delicada como es un... Pero aparte era una nota que le hacíamos a burlando, que de golpe aparece Perciabale porque estaba en la casa de él. Chicos, la verdad es que... Muy movido todo. Igual intentaremos comunicarnos con el señor Antonio Gazaya. Lo debe estar llamando todo el mundo porque imagínate que es una bomba. Digamos que nos sorprendió, fue para ese lado, cuando se sienta Perciabale, nos imaginábamos más que le íbamos a preguntar por lo que dijo en su momento de Telma Fardín, que era lo que estábamos hablando. Y que Perciabale se había despachado en algún momento sobre el tema. Que le dijo que no le creía nada de lo que decía, entonces iba en esa línea y íbamos a ir por ese lado y de repente nos sorprendió esto. Sí, 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 muy raro. Bueno, mientras intentamos, a ver si nos podemos comunicar con Antonio, vamos a ir con nuestro compañero Luis Gazulla, que está en San Telmo, cuatro días sin electricidad. Hay muchos lugares en Buenos Aires sin luz, lamentablemente, con estos tremendos golpes de calor, mucha pérdida, muchos comercios con pérdida. ¿Cómo va, Luis? ¿Nos escuchás bien? Ahí estamos. Hola, Maju, sí, acá estoy en San Telmo, mirá, en la calle Carlos Calvo y Piedras, Piedras al Mil aproximadamente. Acá los vecinos estaban cortando la calle hasta hace poco, en realidad todavía la siguen cortando, allá están del otro lado, estaban prendiendo gomas, ¿por qué? Porque desde el lunes al mediodía que están sin luz. Vino recién una patrulla de Edesur, dio algunas respuestas, solucionaron algún tema, pero no todo, así que hay muchos comerciantes, hay muchos vecinos muy enojados y hay tensión acá en San Telmo. Voy a entrar, vení, ya y acompáñame, voy a entrar en una pizzería que perdió todo. Estoy con Miriam. Miriam, permiso. Mostrame qué fue lo que perdiste, hace cuánto tiempo que estás sin luz. Me acomodo por acá. Hace tres días sin luz, y se perdió todo, prácticamente todo. ¿Qué es lo que tuviste? Bueno, acá hay un montón de moscas, tuviste que tirar todas las pizzas, los tomates, fíjate acá cómo están los tomates, Javi. Mirá cómo están. ¿Qué locura en este momento? Mirá lo que es esto. Tirar comida, por Dios. El queso que es... Tres días sin luz, ¿cuál es la respuesta que te dieron? Ninguna. Ninguna respuesta. Hasta ahora no me dieron ninguna respuesta. ¿Es frecuente que tengas cortes de luz en San Telmo? Sí. Dios mío. Bastante. Y ahora esta vez son tres días, y de los tres días perdí todo. ¿Cómo haces? Y ahora no sé, empezar de nuevo. O sea, de nuevo no me queda otra, porque perdí todo, todo, todo. No me quedó nada, nada. ¿Cuánto calculás que es económicamente la pérdida de toda la comida que tuviste que tirar? Son más de 8.000 pesos, mucho más de 8.000 pesos. Ah, pero hay que reclamarle al EMRE y a la empresa. Gracias, Miriam. Sí, por eso le están sacando fotos, los comerciantes le sacan fotos a todas las pérdidas para después hacer los reclamos al ente correspondiente. Vení, ¿vamos acá a otro comercio? Bueno, ahora vamos al comercio, ahora vamos al comercio porque estaba con un problema... Calculo que igual todos los comercios están con ese tema, más allá de los particulares, que uno paga un servicio y uno lo tiene que tener, eso se cae maduro. Lo que pasa es que ver la cantidad de comida que se tira en este momento es desesperante. Sí, 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 obviamente, es una pérdida enorme. ¿Están sin luz desde el lunes? Sí, en estas zonas está sin luz desde el lunes. ¿Qué respuesta tuvieron recién con la patrulla de Sur? Bueno, aparentemente, y digo aparentemente porque ya ha habido otros intentos, está restituido en este momento el servicio, pero estamos en cautela y en guardia para ver cuánto dura, porque realmente tenemos razones para no confiar demasiado. Ojalá esto sea duradero. Acá hay muchos chicos, la discapacidad con falta de luz, es terrible, porque un servicio básico hace que los electrodependientes... ¿Viven en edificios? Sí, en edificios. Los electrodependientes no puedan tener su oxígeno, no puedan tener la insulina, medicamento básico, no puedan subir y además las personas que tienen algún dispositivo, por ejemplo una bomba de morfina, se descompensan con temperaturas extremas. Lo mínimo derecho humano básico que puede tener una persona electrodependiente, aunque sea un ventilador en una temperatura extrema. Bueno, todo esto ha faltado. Con tarifas altísimas, tarifas que han llegado... ¿Aumentaron la luz en los últimos tiempos? En un departamento de 50 metros cuadrados, dos adultos mayores, sin aire acondicionado, ha venido 12.000 pesos de luz. Se hizo ya el reclamo ante la Defensoría, se hizo ante Edesur, porque están sobrefacturando, no vienen a leer el medidor, lo repiten la factura. O sea, van aumentando, van repitiendo los kilovatts sin haberlos consumido. Gracias señora. Ahí mirá, fíjate, un datito más. Muchas gracias, muchas gracias por el testimonio. Fíjate acá, un peluquero que tiene la persiana automática y no podía abrir el local, no lo pudo abrir el local. No, terrible. ¿Qué es lo que hizo? Salió a cortar el pelo en la calle. ¿Mucho trabajo o poco? Luis, Luis, ahora vuelvo... No pudiste abrirlo el local. Luis, ahora volvemos con vos, nos vamos a ir a un corte muy chiquitito y enseguida volvemos. Dale. Seguimos en vivo en todas las tardes. Igual estábamos tratando de comunicarnos con Antonio Gazaya. Tenemos alguna... Sí, repasemos qué fue lo que sucedía. Bueno, estábamos en un móvil, la verdad que fue raro, porque estábamos en un móvil con Fernando Burlando. Por tema de artes, nada que ver. Por tema de artes, casi al final del móvil se suma Carlos Perciavale, que está viviendo en Uruguay. Y de repente una cosa lleva a la otra. Le preguntamos por Gazaya. Por la posibilidad de trabajar juntas. Si vos le dijiste que venga a hacer algo a Buenos Aires, les digo, nada que ver. De repente, un tema tremendamente grave, nos enteramos aparentemente... Según Perciavale, ¿no? Según Carlos, que Antonio estaría pasando por un momento tremendo de salud, cosa que nos preocupa. En un momento dudamos si era una broma, si no. Con la salud primero que no se jode. Pero además le dijimos... Fue raro. Tanto Mercedes y yo preguntamos, ¿pero es algo complicado o algo que puedes sortear tranquilamente? Dijo, no, me parece que es algo complicado. La famosa palabra de... La palabra de seis letras. Mercedes pregunta, porque claramente, chicos, no somos idiotas. Sí, vos lo habías dicho, porque en un momento Antonio estuvo cáncer. Claro, estuvo cáncer. Pero cáncer, te referís a cáncer de piel que él ya tuvo y además lo contó públicamente. Creo que por eso, de alguna manera, fue su salida elegante de Showmatch. ¿Se acuerdan? Elegante, escandalosa a la vez. Y Carlitos dice, no, no, es otro tipo de cáncer. Bueno, ahí ya cuando Carlitos empieza a hablar de la situación, le preguntamos si podíamos tener algún dato más. Bueno, de hecho cuenta que él mismo lo acompañó al Flery. Claro, y que era en el tobillo. Y en la rodilla. Dijo que Gazaya tiene cáncer en el tobillo y en la rodilla. Y eso literalmente que es cáncer de hueso, ¿no? Claro, más fue que le preguntó si era cáncer. Claro, dijo, bueno, son las cosas, pueden ser las cosas del karma. Y ahí es donde le preguntamos, ¿lo estás diciendo en broma o estás hablando en serio? No, no, estoy hablando en serio. El karma, cuando uno habla karma, que es con K, cuando uno habla de karma, habla de, bueno, algo habrás hecho, como diciendo algo habrás hecho, ¿no? Sí, lo decían en un tono medio de broma, no sabíamos bien por qué lo decían, pero con esas cosas no se jodan. El tono Perciabale. Claro, porque el tono que tiene Perciabale siempre decir las cosas y también con la confianza que tiene con Gazaya. Digo, yo son amigos, más allá que hubo un distanciamiento en un momento, yo son amigos de hace muchísimos años. Hablé con Gazaya en el corte, Maju, para la gente que recién se engancha con el tema, que además nos sorprendió a todos, dice, y bueno, es cuestión de él, que Perciabale diga lo que quiera. Yo entiendo que están enemistados, quiero entender que están enemistados. En este momento sí. Sí, sí, porque la respuesta, tengo el video, pero no lo voy a mostrar, el video de mi llamada con Gazaya me parece grosero, porque además también se le complicaba, se complicaba al principio tratar de entender lo que quería decir Antonio, ¿no? Básicamente, primero hablar con Antonio para ver si le está de acuerdo. Es que justamente en el corte lo primero que hago es llamarlo a Antonio, logro hablar con Antonio, pero fue contundente con la respuesta. Que Perciabale diga lo que quiera. Y que se haga cargo, te había dicho también. Que se haga cargo, es que claramente se tiene que hacer cargo y fue una decisión de Perciabale contar tamaña e intimidad a nivel, no dijo, se acostó con Juanito o con Juanita. Eso no, no. Y en el canso es una cosa muy delicada. Nosotros no nos quedamos, ¿viste? No, pero aparte después siguió dándole con un caño, haciendo... Lo del karma. Primero que, aparte contando que tenía mucha plata, que tenía una casa divina, que estaba solo. Que estaba solo. Que tenía dos salones, un salón divino con dos mesas para dos personas. Que él no pudo conocer la casa. Que estaba solo, que era el único. Que era el único, sí. Y había comido en la cocina parado. Como diciendo, la única persona que entró a su casa fui yo y encima me recibió en la cocina parado y no me hizo sentar en ese libro, brutal. Muy raro. Es como todo raro. Antonio. ¿Quién es? Lío. A ver, Antonio. Avisale que está en el aire. A ver, Antonio, te quiero sacar un minuto al aire porque nos enteramos de lo que dijo Carlitos Perciabale de que vos tenías cáncer y nos sorprendió. Y no hablaba de cáncer de piel. Ahora yo te estoy escuchando bien, pero quería tu palabra para ver qué tenés para decir de esto y si es verdad, primero. No, no, no tengo nada que decir. Soy contigo. Pero, ¿estás complicado de salud, Antonio? Antonio. Debe estar en un lugar con mala señal porque se entrecorta todo. No, no, es que quiere hablar, quiere hablar, pero el tema es de la maldita señal. A ver. O sea, habla Gazaya en exclusivo en todas las tardes contestándole a Perciabale. Básicamente, ojalá que sea mentira. Ojalá. Ojalá que sea una joda. Una cosa así, una joda así no. Eso no es una joda. ¿Y tenés con alguien? No, sí. Bueno, ahora vamos a ver cuando termine el programa si podemos comunicarnos con Antonio. Pero es sorprendente, chicos, porque una cuestión así tan delicada con el tema salud. Es raro con semejante enfermedad, ¿no? Que lamentablemente se lleva diariamente y todo el tiempo tantas vidas. Y es una enfermedad tan, tan tremendamente cruel. La pregunta es por qué Perciabale tiene que contar eso al aire. No pareciera por el tono de Antonio. Gazaya que haya hablado, Perciabale, en su nombre. La única opción que veíamos posible para que cuente esto era que tuviera autorización de Gazaya para hacerlo público. Evidentemente no. No parecía por el tono. La última vez que hemos visto a Gazaya, yo no lo he visto personalmente, lo he visto en las cámaras, a través de la tele, lo he visto muy bien. ¿Vos hace cuánto que no lo ves a Gazaya? La última vez que me lo crucé fue el año pasado a la vuelta de su casa ahí en Barrio Norte. Pero lo más bien. Pero además, ayer, es más, quiero contar algo. Ayer yo tenía el dato de Gazaya, no de la enfermedad, lo quiero aclarar. Lo que tenía era que se había peleado con su representante, con Daniel Fernández, que es un coreógrafo muy conocido, de la misma época de Raúl Martorell, que trabajó con Flavia muchos años acá. Un tipo de revista que hacía las veces de manager, le llevaba adelante las negociaciones con Gazaya y que había quedado muy disgustado porque Antonio, al retirarse de la obra que iba a hacer con Paula y con Peter, quedó sin trabajo Daniel Fernández. Entonces teníamos ayer eso, Gazaya sin trabajo, el peor verano de Antonio, alejado de los medios. Ojalá no sea cierto. Y hoy nos venimos a enterar, sin querer, tocando de costado, lo que nos dice Perciabale, que Gazaya está enfermo de cáncer y que tiene que ver con una cuestión de karma. ¿Qué dijo Gazaya? Remato. Que Perciabale diga lo que quiera. Mañana continúa esta historia, claro. Qué raro, qué raro todo. A despedir hasta mañana, perdón por las desprolijidades de último momento, nuestros compañeros en el canal están pasando por una situación difícil, obviamente nos solidarizamos con todos ellos, que se solucione. Estamos en un momento del país crítico, gracias a vos por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Esto es Canal 9, ojalá que todo vuelva a la normalidad y que nuestros compañeros de corazón puedan solucionar su tema. Nos despedimos hasta mañana, gracias por estar ahí del otro lado. Chau. Chau.